Un parque industrial en la zona de las... Jacinto López. Jacinto López. Un parque industrial que desde el principio, Eduardo Noriega, que es el director de Economía... Ignacio. Ignacio Noriega, perdón. Vamos, venía ya cacareando, ¿no? Como se dice coloquialmente, venía un parque industrial. Se carecía mucho, en León, de espacios para la atracción de inversiones. Muchos aquejó en la administración pasada de no tener un espacio para poder instalar una de las tantas empresas automotrices que existen en el Estado, que se detonaron a raíz de todo lo que es el clúster automotriz. Tan sonado, pues León vio pasar las inversiones, no tenía un espacio para esta instalación. Bueno, este nuevo gobierno en el municipio llega con esta nueva oferta, ¿no? Vamos con un parque industrial, en este caso completamente privado, a nombre del, vamos, finalmente bajo la autoría de Óscar Flores. Y su grupo Flopper, ¿no? Y el grupo Flopper. Y bueno, pues Fernando, me gustaría que nos hicieras una síntesis de cómo fue transcurriendo esto, este acuerdo en el que el municipio prácticamente le va a acondicionar todo, algo que le criticaron incluso a Acción Nacional, el gobierno de Juan Manuel Oliva, cuando trajo las empresas automotrices. Vamos, pues prácticamente va a tener que acondicionar toda un área agreste en este momento para darle viabilidad, mejor dicho, a este parque industrial, ¿no? Así es, nos remontamos un poco jueves 16 de enero, 12 al mediodía justamente. Se tenía planeado que la sesión de ayuntamiento iniciara esa hora. Transcurrieron dos horas, una impuntualidad, digo, hay que también señalar la impuntualidad de Bárbara Botello, 15, media hora, pero dos horas ya era demasiado. Resulta que en estas dos horas lo que hace Bárbara es cabildear con los regidores, con algunos regidores representantes de cada una de las fracciones, pero sobre todo el verde ecologista y el PAN, para que todo saliera por unanimidad. ¿Por qué? Porque este proyecto, esta propuesta que presentó ante el ayuntamiento no fue revisada en comisiones, digamos que fue fast track, el reglamento del municipio así lo estipula, puede haber ocasiones donde la alcaldesa presente sin... ¿Directamente al ayuntamiento? Directamente, ajá, se dispensa el procedimiento y entonces se da, queda a votas, se vota a favor, pero se menciona como un convenio de colaboración administrativa. No se dan más detalles, no se sabe nada, ni montos, nada. Simplemente celebran que vaya a haber un parque industrial más en León. Con el tiempo, pues empieza la suspicacia de saber, bueno, este convenio, ¿qué tiene? ¿Qué implica para el municipio? ¿Qué implica sobre todo? ¿Cuánto nos va a costar? Y los beneficios que va a traer. Los beneficios sí, sí fueron hechos públicos, cerca de 18 mil empleos generados de manera directa, un parque industrial de 250 hectáreas, van a llegar cerca de 50 empresas, 50, 60, pero los montos, no, no se sabe nada. Esta semana, precisamente, el día de ayer, publicamos este convenio, este convenio al cual Zona Franca tuvo acceso y pues devela una gran, muchos compromisos que no van a solventarse con un par de millones, con 50 millones siquiera, yo lo dudo mucho. Como lo indicó la alcaldesa, ¿no? También en declaración. Hoy incluso dice que va a ser entre 50 y 100 millones, va un poco más, va subiendo poco a poco. Y bueno, dice, la federación es quien va a pagar, con recursos federales se van a solventar, pero aún no sabemos de cuánto es, de cuánto nos va a costar este compromiso, el jueguito, ¿no? Lo que impresiona es que todo el ayuntamiento haya aprobado un convenio de colaboración que implica recursos, que implica esos recursos por los cuales hasta pediste un crédito de 540 millones y bueno, no sepas de cuánto va a ser. Pero además hay un asunto de que se está invirtiendo un dinero público para beneficio de un particular, ¿no? Bueno, eso siempre será tema de polémica, que el municipio directamente beneficie una inversión que no necesariamente, a lo mejor en este se puede explicar, ¿no? Pero hemos polemizado con este asunto, por ejemplo, con un asunto como el Estadio León, en el que es un estadio de propiedad del municipio y al final lo aprovecha una empresa particular. Para resumirlo, me vas a corregir si estoy mal, Fernando, el municipio se está comprometiendo a una vialidad, a construir prácticamente de la nada un bulevar de más o menos... Cerca de 3.5 kilómetros. 3.5 kilómetros, un puente vehicular que conecta el parque industrial con la carretera Aguascalientes y un acueducto que provee algo así de 10.000 metros cúbicos por segundo. No, es otra cifra, lo de 10.000 metros cúbicos es de gas, gas natural. Gas natural, porque también se tiene que acondicionar la zona también para luz. O sea, prácticamente dentro del, vamos, en la nada, se tratará de acondicionar todo el espacio, ¿no? El plan incluso va a modificar la traza del bulevar Las Joyas precisamente para que... Bueno, se va a modificar un proyecto que ya estaba trazado a futuro, vamos, esto no es menor. Y bueno, también lo que llama la atención es que, bajo todos los compromisos, pues el ayuntamiento prácticamente aprueba a ciegas y por unanimidad los acuerdos para este parque industrial. Vamos, cabe señalar también, hay que resaltar y les invito a analizar esta parte, ¿no? Que es la manera en la que se sube este acuerdo al ayuntamiento, ¿no? A la sesión de ayuntamiento, ¿sí? Prácticamente no se hace público, se mete en asuntos generales, no es un punto dentro de la orden del día, se cabildea desde antes, ¿sí? Y se pasa, digamos, el acuerdo, pues... Incluso el acuerdo llegó cerca de once y media de la noche del día anterior, por eso nadie sabía. Y realmente, pues todos levantan la mano, aprueban, y realmente no hay bien a bien la certeza de dónde va a salir, primero el recurso y después los proyectos, porque esto requiere un proyecto ejecutivo para llevarlo a la federación. La federación no va a regalar dinero así, porque sí, no va con bolsas de dinero, tiene que ser bajo proyectos. Y muchos de ellos incluso inscritos antes en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Lo que señalan el propio secretario del ayuntamiento el día de hoy es que los 350 millones de pesos que se están gestionando ante la Secretaría de Hacienda, de ese monto va a ir parte para este proyecto del parque industrial. Sin embargo, si reconoce, no hay nada firmado, es un pacto de palabra meramente, no hay una fecha en la que puedan, primero comprometerse y luego que lleguen estos recursos, sin embargo, para lo que sí hay fecha y bien en el convenio de colaboración, es para terminar o para llevar a cabo esta infraestructura externa. Y hay otro asunto, ¿no? Bueno, recientemente Héctor López Antillana, el secretario de Desarrollo Económico, mencionaba que no se le ha dado información al Estado, bueno, hasta ese momento que fue, creo, la semana pasada, no se le ha dado información al gobierno estatal respecto al asunto del parque industrial. Entonces, estamos hablando otra vez como de esta fragmentación entre los gobiernos locales. Sí, que de hecho es un tema que sigue también dando, porque prácticamente son otros dos parques industriales los que se están proyectando. Y, vamos, hay una... Y lo hizo notar incluso el mismo presidente del Consejo Comercial Empresarial, José Bugaber, en el que había ciertas diferencias en facilitarle a un proyecto y facilitarle a otro. Y uno muy importante, porque por la conectividad que tiene, es el que está impulsando el gobierno del Estado. En Santana del Conte. Sí, en Santana del Conte. Un parque industrial que todavía no sirvió. O sea, ya están las inversiones. Lo que exponía el secretario de Desarrollo Económico, Héctor López Antillana, era que ya estaba prácticamente amarrado, ¿no? La inversión estaba lista, las empresas que se van a instalar incluso también... Incluso iban a ser un camino, ¿no? Bueno, van a ser un camino que va a correr a cuenta del gobierno del Estado. Así es, exactamente. El asunto es que necesita de los permisos necesarios parte del municipio para poderse desarrollar. No puedes hacer ninguna construcción si el municipio no libera permisos como la licencia de uso de suelo y demás. Esa es la apuración de Héctor López Antillana. Ya tengo todo. Municipio, líbérame lo que se requiere, ¿no? Y ahí es donde ellos develan, develan o lo que ponía en la palestra pública José Bugaver era que no hubiera diferencias, ¿no? Entre proyectos, entre los impulsados por el municipio y los impulsados por el Estado. Que cabe señalar dentro de lo que exponía López Antillana era ninguno es prácticamente con inversión estatal, ¿no? Lo que se va a realizar, pues, con un acondicionamiento normal, como el que va a ser el municipio, para la instalación. Pero realmente los parques son privados, son diversión privada. Entonces, también tiene su cariz político este asunto de los parques industriales en León, ¿no? Sí, es claro que el municipio está poniendo toda la carne al asador por el parque industrial que ya fue promocionado como, bueno, de la actual administración, mientras que el de Santana del Conde está plenamente identificado con el gobierno del Estado. Hay el tercero que estaría cerca de la UNAM, de la escuela de la UNAM aquí en León, que, bueno, ese, digamos, que está todavía en pañales, por así decirlo, no se le presta mucha atención, pero está claro que el desarrollo urbano, todas las dependencias ahorita están preocupadas y van a priorizar los permisos, toda la termitología para el parque industrial que va a estar en la Jacinto López antes de darle luz verde al parque del Estado. Que también ahí ya estamos hablando de un asunto de protagonismos otra vez. O sea, yo le quiero ganar al gobierno del Estado para lucirme bien, ¿no? Bien lucida. Entonces, sí, vamos, finalmente en la política eso es lo que va de por medio, ¿no? La medallita, ¿quién se cuelga la medalla? Que no es la primera vez que pasa. Bueno, bueno, sucedía entre Ricardo Sheffield y Oliva, siendo del mismo partido, la fragmentación que tenían a nivel interno también incidía en la esfera pública. Solamente, y para terminar, bueno, mi participación sería muy interesante ver cómo va a modificar en el caso del parque industrial en la Jacinto López los proyectos que tenían, pues, tanto ejidatarios como propietarios de tierras por las cuales ahora ya va a pasar un boulevard, ya va a estar con servicios públicos, la plusvalía de esos terrenos, pues, va a ser impresionante, ¿no? Entonces, habrá que ver quiénes son los propietarios, cómo empieza a moverse este juego, ¿no? Y quiénes ganan y quiénes... El proceso para hacerse del derecho de vía, ¿no? Que será un tema, finalmente, muy importante.